La Universidad tiene 170 años y nunca había tenido un sello discográfico, pese a que en sus filas pasaron artistas de la talla de Víctor Jara, Akilapayun, Intijimani, hasta la orquesta de acá, claro, siempre los sellos eran externos, pero la Universidad nunca tuvo un sello interno. Esperamos que este sea solamente el inicio de algo que pueda proyectarse más en el tiempo y no solamente con lo que estamos haciendo con la orquesta, sino de pronto otras iniciativas que puedan surgir pensando que existe un potencial muy grande en una universidad con más de 20.000 estudiantes. En la música clásica está el tema de la compresión y mantener las dinámicas naturales en la música clásica y eso es increíble. Yo solamente los ajustes que hice son unos detalles para que al momento de cortar no tenga ciertos problemas, pero yo no comprimí ni limité nada, no aplasté la música. O sea, hay momentos donde la intensidad es muy baja, casi se escuchan los murmullos o los crujillos del aula y en momentos es altísimo, hay una variedad de instrumentos sonando al mismo tiempo y se genera como una masa súper fuerte. Cada disco que hago mínimamente es distinto, son 40 copies y cada una es única y el arte también que se pensó para el disco es especial, entonces difiere mucho de lo que es la canción, escucharla en la plataforma digital que tiene el disco físico. Mi abuelo materno, Enrique Sor, arrastra ese peso de haber sido olvidado y de estar entre otros con Raus y otra gente siendo rescatado en este momento. Entonces esta obra, este trabajo que se va a hacer aquí, es parte de un rescate que se viene haciendo desde hace 10 años y de un valor enorme porque tiene el respaldo de una universidad. Para dirigir, conocer de escritura es casi más importante que de gesto y la verdad que la escritura de Soros es muy limpia, muy bella, muy sabia. En la música escrita hay dos patas, que es la técnica y otro que es la inspiración, que es qué tengo para decir. Soros tiene mucha inspiración y sabe muy bien escribir. La contraportada tiene quizás como destacar esa presión como un poco que puede sentir el niño prodigio, pero a la vez también es como el momento quizás más luminoso de su carrera. Y por otro, la portada que para mí un poco tiene que ver como con dejar la posibilidad de esta vida quizás más de fama o de comodidad que podría haber tenido como compositor en Europa. Hola. En primer lugar quisiera agradecer mucho esta invitación. En primer lugar, siempre un nuevo lanzamiento de un disco de música chilena. Es algo que vale la pena rescatar, reconocer. Y es una oportunidad de reconocernos, reencontrarnos en la música que hacemos. En este caso no es uno de mis compositores favoritos chilenos y también quien más estudiado quizás, o de los que más he reconocido y me han preocupado por ya mucho tiempo, que es Enrique Soros. Me presento, soy José Manuel Izquierdo, musicólogo. Trabajo en música latinoamericana y chilena de distintos periodos. Pero especialmente justo a la hora de la generación de Enrique Soros, por mí ha sido muy importante y he podido trabajar en libros sobre él, con Roberto Donié, en materiales con el archivo de Enrique Soros, pero también desde antes ya con una preocupación por lo que pasó con ese mundo al que él representa también. Y pasa mucho cuando trabajamos con música chilena o música latinoamericana histórica, que es fácil quedarse como una impresión de patrimonio, de que lo que estamos haciendo es rescatar un patrimonio olvidado y es como un gesto más bien histórico de archivo, cuando no es el caso necesariamente aquí. Yo creo que algo muy interesante que pasa con Enrique Soros ya en la última década o dos décadas, es que había un redescubrimiento de su música, de su obra, de su vida, muy serio por parte de muchos músicos, no solo chilenos, sino también extranjeros. Una cantidad importante de discos han aparecido con obras suyas, programas dedicados a su obra, obras interpretadas por distintas orquestas, grupos de cámaras, solistas, y muchas que se han vuelto a interpretar por primera vez desde el tiempo en que él estaba vivo. Yo veo también estudiantes cada vez más interesados en su música, y eso lleva a una pregunta, como ¿por qué estamos viviendo un revival de Enrique Soros? Entonces, quizás quería apuntar a eso en dos ámbitos importantes. El primero es el lado más conocido, quizás, y también del que yo más he escrito, que es el simple tema que Enrique Soros era director del antiguo Conservatorio Nacional de Chile, y por una serie de procesos políticos e institucionales, fue destituido de ese lugar a finales de la década del 20, y pasó como una especie de segundo plano en la música chilena. Tuvo un periodo de nuevo de auge o de importancia durante el gobierno Pedro Aguirre Cerda, donde además ganó, poco tiempo después, digamos, durante la década del 40, el Premio Nacional de Arte, o sea, el Premio Nacional de Música, y es una figura como incuestionablemente importante en la primera mitad del siglo XX, pero que al mismo tiempo sufrió esta destitución a lejos por parte del mundo musical chileno. Pese a su carrera internacional y, digamos, todos los laborales que venía trayendo. Por otro lado, hay que entender que Enrique Soros también representaba una manera antigua de pensar la música. Enrique Soros en muchas entrevistas habla de dos cosas. Por un lado, que él creía que el músico es un obrero, un músico es alguien que tiene que trabajar como cualquier otro trabajador en hacer su música, lograr que esa música guste, que empatice, que conecte, y que él no ve diferencia entre un músico como intérprete, como compositor, en música popular, en un café, en el cine, en esa época en el cine mudo, o donde fuera que tuviera que trabajar. Todos los músicos son iguales y el conservatorio es un espacio para todos los músicos. La reforma que lleva a como hoy en día es música en la institucionalidad en Chile, es que, por la idea que no, la música es una actividad universitaria, tiene que ver con un cierto privilegio, con la profesión del músico, con otro espacio. Y la música clásica se separa de la música popular y se separa del otro espacio. Enrique Soros quedó lejos de eso, nunca lo convenció, y lamentablemente quedó atrás. Pero hay otra capa más, que yo creo que el revival no tiene tanto que ver con eso, con ese lado político de su carrera, sino que con un lado más directamente musical, que es que la música Enrique Soros representa también una antigua generación, un ideal que se fue perdiendo durante el siglo XX. La música Enrique Soros es música romántica. Es música que cree que la música comunica emociones, se las comunica a otras personas, que genera esa empatía, que tiene que comunicar, que tiene que dialogar. Es una música que viene desde un creador, que la asume, que son sus propias emociones, esas emociones las desarrolla y se las pasa a alguien más, para que las toque o las escuche. Entonces ese acto de compartir, que es la idea como base del arte musical romántico, Soros lo está haciendo cuando ya el romanticismo está pasando en muchas partes, como ideal. Las guerras mundiales y otras crisis económicas y demás en el siglo XX hacen que muchos artistas se deslíen de eso y creen un poco que ya el arte no es capaz de eso, o que si es capaz no debiera seguirlo haciendo. Entonces es bien interesante que Soros lo mantiene y un poco a Soros que ubicarlo en ese sentido una generación de músicos románticos que quedaron como pasados, digamos, de moda, que representaron una época o un post post muy tardío romanticismo que pasó de moda. Y muchos de esos músicos están viviendo un revival muy fuerte. Pienso en alemanes como Schrecker o Korongold o Krennig, o también italianos como Respighi o Torino Respighi o Richard Strauss o Van Williams. Esto es una generación un poco muy romántica, sigue siendo romántica a la cual Enrique solo es parte. Entonces, ¿dónde ubicamos la obra clave de este disco, lo que es esta suite? Es una suite para, digamos, pequeños que está, que solo compone cuando es estudiante en el Consecutorio en Milán. Solo viene una familia de italianos migrantes a Chile y con muchos hijos de migrantes vive esta crisis un poco de identidad. Solo se reconoce como un músico chileno, pero al mismo tiempo quiere encontrarse con esa rey italiana y gracias a su talento y una beca del Estado va a Italia a estudiar al Conservatorio en Milán, que es el más importante y el más grande de Italia. Entonces, llega un minuto clave de la historia de ese conservatorio y de la música italiana, que es el siglo XIX, la música italiana es ópera, es Verdi, Donizetti, etc. Y luego Puccini. Pero en ese minuto los profesores y estudiantes del conservatorio están planteándose muy seriamente que el futuro de la música italiana no puede estar en la ópera, que habría que entrar a buscar otras muestras de arte, otros estilos musicales y sobre todo tratar de expresarse instrumentalmente, que se perdió esa idea que existía en el siglo XVIII de Italia también como una potencia en la música instrumental, Vivaldi, Corelli, etc. O sea, para muchos músicos italianos a la época recuperar ese mundo, ese ideal, es muy clave. Y yo pienso mucho cuando veo a Zoro en ese minuto en Milán lo veo discutiendo con esas preguntas que también se ramifican en Francia, por ejemplo. Es evidente que Massenet es una gran influencia en Zoro. Massenet supo de Zoro, le gustaba mucho la música a Zoro y se intercambiaron cartas. Y Massenet es alguien que ya está planteando eso en Francia. La idea de reinventarse de la música instrumental. Y después está Giuseppe Martucci en Italia, que es una figura clave, ¿no? Profesor de Respighi, profesor central en esos años del principio del siglo XX. Y el que más plantea esta idea de no la música italiana tiene que seguir siendo italiana, pero instrumental. Entonces él dirige Brahms, dirige todos estos músicos alemanes, dirige músicos compositores ingleses en Italia para demostrar que se puede hacer una música nacional pero solo instrumental, sin voz. Y Zoro su carrera está definida por esa idea y por esa estética. Zoro no hace ópera. Y Zoro lo que hace es música instrumental en estilo italiano. Significa que es música altamente expresiva, altamente comunicativa, melódica, pero que es una música que no es operática. Y esa expresividad Zoro la desarrolla con mucha fuerza. Y en su concierto para piano, después de la sinfonía y en muchas de las obras pequeñas, sus sonatas para piano, por ejemplo. Pero ya en la época Milán lo hace principalmente en dos obras. En esta suite y en su cuarteto de puertas. La suite, en ese sentido, está en tres movimientos. Los tres son muy importantes para entenderla. El último, quizá el más modernista, el Scherzo. El segundo movimiento es un andante apasionato. Lo dice todo, es más italiano que eso no puede ser. Pero como andante apasionato, justamente hace este reflejo. No podría haber sido operático, pero no lo es. Es como de una sensibilidad apasionada, pero al mismo tiempo contenido por esta cosa instrumental. Se transformaría en una de las piezas más céleras de Enrique Zoro. Que él mismo convertiría en distintos formatos y publicaría con importantes editoriales afuera y sería, qué sé yo, registrada en distintos medios. Andante apasionato es una obra que nunca salió del repertorio. Una obra canónica de la música chilena. Y es de su año de estudiante. Pero el primer movimiento, quizá el que más muestra este Zoro en ese minuto crítico de él, al final de su carrera de estudiante, definiéndose como músico. Porque es una gabota o una pieza en tiempos de gabota. Y justamente es una época en que redescubrir todas estas danzas y modelos italianos barrocos es una manera de redescubrir esa identidad barroca. Es decir, vamos a recuperar o reconectarnos con la época en que Italia era la gloria musical. Entonces está lleno de gabotas. El mismo Martucci escribe varias danzas italianas barrocas para orquestas, incluyendo gabotas. Y también esta misma idea de la suite, como una forma barroca italiana, se recupera mucho. Y bueno, en ese sentido, Zoro también siento se anticipa a otros. El siglo XX va a estar lleno de suites como una nueva manera de explorar la música fuera del contexto de la sinfonía o del concierto. Y hay suites de Schoenberg o de Stravinsky o del mismo Respigh que hablan justamente de esta suite como un modelo más moderno de hacer música recuperando el pasado. Entonces Zoro, en cierta medida, también se adelanta esa tendencia. Así que bueno, siendo una obra temprana, Enrique Zoro es una obra de consagración. Es una obra donde se refleja este cierre de ideas en la música de Enrique Zoro. Es un compositor instrumental romántico que tiene un centro muy importante en esta idea de la expresividad de que la música comunica y emociona. pero que al mismo tiempo está mirando hacia atrás a una búsqueda de una identidad italiana. Trata de ser cosmopolita. Es una música que podría funcionar en cualquier país más específicamente chilena. Y finalmente también que es una música que en ese acto de comunicar es al mismo tiempo moderna. Pero moderna en un sentido que no es modernista. Que no está tratando de romper con la tonalidad, no está tratando de romper con la expresividad ni con el romanticismo. tratando de extenderlos y proponer nuevas ideas dentro de ese marco. Así que en cualquier caso es una obra muy entusiasmante y en este caso muy bien grabada. Así que un tremendo aporte y que ojalá siga este desarrollo de la música Enrique Zoro, que es lo que todos esperamos. Y no solo de él, también de toda esa generación un poco olvidada. Como su querido colega y amigo, Luis Estefano Yarda. y otros músicos del principio del siglo XX, final del siglo XIX, chilenos de los que todavía sabemos muy poco. Comparado con algunas generaciones posteriores que no son más cercanas. Así que con eso, bueno, lo dejo con su ver lana, que va a interpretar una serie de obras para piano. Enrique Zoro, las dos tonadas chilenas, una de las pocas obras de Enrique Zoro como con carácter más chileno. La segunda sonata para piano, mi menor, el primer y segundo movimiento. Y finalmente las escenas de gato, que una de sus obras más personales, más célebres también. Y quizá que también mejor reflejan este cruce entre modernismo, sensibilidad, comunicabilidad y un intento por seguir siendo romántico y seguir siendo lesto consigo mismo. Así que eso, muchas gracias y que siga esto. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.